La Gamificación en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la Educación Superior. Y bueno, nos acompaña el día de hoy nuestro ponente Bayron Giovanni Hidalgo Cajo. Él tiene un doctorado en Ingeniería y Sistemas en Informática por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, en Tecnología Educativa por la Universidad de Ley de España. Tiene un máster en Ingeniería Computacional y Matemática por la Universidad Rovira Virgili de España. Un máster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa por la Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Un diplomado en Tecnología de la Información y Comunicación por la Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Un diplomado en Seguridad Informática y Anti-Hacking por la Universidad Tecnológica de los Andes, Perú. Y finalmente un diplomado en Informática Forense por la Universidad Tecnológica de los Andes, Perú. Y bueno, pues le damos la bienvenida nuevamente y le doy la palabra, recordando que hay 17 minutos para su ponencia. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes, Jessica. Gracias por la presentación. Me confirma si se puede ver ya la pantalla. Sí, sí miramos, sí mirábamos su pantalla, pero no estaba su presentación. Ahí, ¿me pueden confirmar? Ahí vemos su monitor, la pantalla y su monitor, supongo. Sabemos su escritorio. Un minutito para ver, a ver, permitir. Un minutito para ver, a ver, permitir. esta creo que es la correcta ¿me confirman? listo, ya podemos ver su presentación nos ha restado un par de minutitos entonces nos ajustamos a más o menos 15 minutos de convención ¿está bien? ok, muchas gracias bueno, en esta revisión porque básicamente fue una revisión bibliográfica participamos en Bayron Castillo y también Bayron Hidalgo bueno, hicieron la presentación de mi compañero pero bueno comunicar que los dos participamos en este estudio agradecer a los organizadores por el evento y por la apertura de Pornet permitirnos participar la gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior la gamificación en el ámbito de la educación es básicamente una estrategia que toma elementos de juegos y que se puede aplicar a nuestros procesos de enseñanza básicamente nosotros estamos interesados en la aplicación en la educación superior en los últimos años se ha evidenciado un crecimiento de la aplicación de la gamificación y muestra de eso es que se han desarrollado varias herramientas incluso plataformas con aspectos gamificados las cuales nos permiten incorporar estos recursos estas herramientas a nuestro proceso de enseñanza básicamente se evidencia que la gamificación impacta positivo en algunos aspectos como el motivacional el social el cognitivo el emocional entonces desde esa perspectiva nos planteamos identificar el impacto de la gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior cuando ocurre la pandemia y nos obliga a cambiar de modalidad de enseñanza pues creo que muchos a la docencia nos preguntan bueno y ahora cómo enseñar realmente creo que para bueno de ahí entonces la innovación por parte del docente saber que tiene las tecnologías de la información que se adaptaban muy bien a esta nueva modalidad de enseñanza teniendo en cuenta que que el alumnado ahora maneja o se desarrolla o se desenvuelve más bien excelentemente en este ámbito de la tecnología buscamos nuevas herramientas o estrategias que nos permitan o que nos permitieron en su momento adecuarnos a esta nueva modalidad de enseñanza es así que vimos en la gamificación una estrategia que puede estar mediada por las tics que puede desarrollarse en ambientes en los que se desenvuelven muy bien nuestros estudiantes y que era muy aplicable tanto al entorno virtual como presencial creo que ahora en post pandemia muchos de nosotros no hemos evolucionado y creo que vamos a seguir utilizando este tipo de estrategias en base a lo expuesto para conocer mucho más acerca del tema se planteó hacer una revisión del estado del arte la cual giró alrededor de las siguientes preguntas como pregunta principal de qué manera influye la gamificación en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior y las preguntas secundarias cuáles son los factores que influyen el uso de la gamificación en los estudiantes cuáles son los beneficios que la gamificación ofrece en el proceso de enseñanza aprendizaje en el momento también saber acerca de las características de la sí de artículos o empleo para la la el reconocimiento y el el de mayor impacto la resolución de problemas con el audio no sé si ayuda que apague su cámara igual eso nos ayuda que le escuchemos un poquito mejor porque se está acabando un poquito pero adelante por favor pero creo que si apaga la cámara eso ayuda un poco ok estamos ahí ¿me escuchan? ¿mejor? sí, mucho mejor muchas gracias y bueno dimos cuenta de cinco factores ¿no? el de mayor impacto de problemas y el de menor impacto la curiosidad luego los beneficios que la gamificación ofrece en el proceso de enseñanza mi pregunta se evidenciaron seis beneficios el compromiso el rendimiento académico el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje el trabajo el que más impacto tuvo o tiene es el cumplimiento cumplimiento de los objetivos de aprendizaje muy de cerca de la motivación el rendimiento académico el disfrute y un impacto muy bajo el trabajo en equipo ¿cuáles son las gamificaciones? en el proceso de enseñanza para educación superior vemos que la gamificación tiene muchas características enseñanza divertida entretenida hay una motivación por parte de los alumnos se cumple con los objetivos del aprendizaje situaciones creativas desarrollo cognitivo la imaginación resolución de problemas genera diferentes tipos de conocimiento un potencial creativo y se puede aplicar y se puede aplicar a la educación formal con esto se puede dar contestación a la pregunta principal de qué manera incluye la gamificación en el proceso de enseñanza el impacto de la gamificación dentro del contexto formativo es significativo ya que su evolución como una estrategia ha mejorado mucho los resultados que se ven en un proceso de enseñanza se considera los principios del juego para resolver problemas y fomentar el ápice de los estudiantes ellos tienen que ir resolviendo retos y cumpliendo objetivos que son elementos propios del juego con lo que es un aprendizaje efectivo y con motivación con mucha motivación para finalizar las conclusiones la gamificación como una estrategia didáctica procura la calidad académica y en muchos casos facilita una actividad docente también es importante comprender que los procesos de enseñanza y también de aprendizaje se adaptan o se deben adaptar como como lo que ocurrió en estos últimos años a todos los cambios que puedan ocurrir como sociales políticos y tecnológicos que pasan de las metodologías tradicionales a metodologías activas centradas en el estudiante lo que conlleva a la actualización de conocimientos el desarrollo de destrezas también por parte de los de los docentes para hacer frente estos estos escenarios de enseñanza la relación que existe entre la motivación intrínseca y el uso de la gamificación contribuye a mejorar los resultados del aprendizaje del estudiante universitario de manera proporcional mediante la aplicación o el desarrollo de experiencias didácticas y de la inteligencia emocional generando en ellos emociones positivas de interés y que los incentivan a ejecutar las diferentes tareas todo esto en un ambiente de satisfacción personal tanto para el docente como para el estudiante sin duda la literatura ha demostrado con claridad que las nuevas estrategias didácticas gamificadas aplicadas en los procesos educativos y más las que están mediadas o en sinergia con la tecnología y la pedagogía no hay que dejar de lado la pedagogía tiene un gran impacto en cuanto a la aceptación de los estudiantes ¿sí? y en todo lo que hemos visto que éstas influyen ¿no? la motivación intrínseca extrínseca el entretenimiento y entre otras como ya habíamos citado son algunos de los impactos que genera la gamificación sin embargo se debe tener o tomar en cuenta que sin una planificación adecuada con un diseño estratégico proporciona la dificultad que se le presenta a los estudiantes en las actividades ¿sí? solo teniendo en cuentas esto se logrará determinar o llegar al éxito o al fracaso en la aplicación de esta estrategia gamifica eso es lo que hemos preparado para hoy y muchas gracias por su atención y estamos listos para contestar las diferentes inquietudes muchas gracias Bayron Castillo pues sí tenemos varias preguntas el tiempo nos quedó pues bastante más bien un muy buen tiempo para poder dialogar y ya pues se han hecho algunas preguntas sobre todo por una partecita donde no alcanzamos a escuchar muy bien sobre todo la metodología y creo que podríamos aprovechar para que nos lo puede contestando a raíz de las preguntas entonces Norma Lucila Ramínez nos pregunta desde el chat del evento en relación a la gamificación ¿qué opinión le merece la inversión de tiempos que se requiere para crear recursos y actividades sin dejar de lado digamos el eje principal que son los aprendizajes no sólo de forma inmediata sino con bases y en caso de ser necesario a profundidad entonces pues no sé qué piensa al respecto de esta pregunta sí bueno desde el punto de vista que básicamente la gamificación es una estrategia el prepararla a cabo pues sí toma su tiempo pero pero bueno es como al inicio cuando ya tenemos el material preparado toda la estrategia preparada pues la aplicación en el siguiente curso se vuelve más sencilla al inicio pues hay que no es necesario desarrollar herramientas porque tenemos a la mano muchas herramientas yo creo que más bien hay que centrarse mucho en la estrategia en el diseño obviamente teniendo teniendo sinergia con la pedagogía que es lo que cuáles son mis objetivos y según eso incorporando a mi estrategia herramientas gamific que me permitan ya en conjunto darle esta idea de o emplear de juego en en el proceso de de enseñanza entonces realmente hay que experimentar en este en este campo y creo que hay hay ocasiones en que nos saldrá bien el experimento otras en el que no parece que se nos coge un poquito la imagen pero bueno esperamos a a ver unos minutitos más a ver si su internet o lo que sea que esté pasando mejore porque bueno se han se han hecho algunos comentarios aprovechando que ya tenemos para acá Alejandro entonces bueno se han hecho en algunos comentarios con respecto a lo que nos nos estaba describiendo pero le comentaba que hubo parte de la metodología que no alcanzamos a escuchar entonces si yo pensaría que como el tema de interés es la gamificación o sea así es que tan efectiva es creo que ya lo tenemos aquí en el aló si 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 ya recomendamos no aprender tu tu video ya me voy ok gracias Alejandro no aprenderlo porque eso como que hace más pesado pero continuamos te parece ajá nos estabas contando que sobre el proceso de aprendizaje que significaba la gamificación y como los los ensayos y errores que en momentos hay que hacer para poderlos crear estabas contándonos eso claro como en todo vamos probando y bueno como docentes tendríamos que ir cambiando lo que tal vez no está funcionando con esa retroalimentación que vamos a recibir de los propios estudiantes y viendo obviamente que si los objetivos se están cumpliendo entonces yo creo que esto es más de prueba y error y hasta llegar a un punto de que va a funcionar adecuadamente al inicio es una inversión de tiempo pero al final nos va a facilitar mucho la tarea de enseñanza y con lo más importante que los estudiantes disfruten que creo que es una adecuada manera de aprender bueno aquí hay una pregunta justo con respecto hacia dirigida hacia pensar como los estudiantes y nos pregunta Norma sobre si hay estudios o que conoce al respecto de sobre la adherencia a la gamificación por edades como se recomienda a partir de cierta edad o hay estudios que nos permitan ver en qué edades se puede sacar mayor provecho habrá otras en las que no tanto bueno en cuanto a la pregunta la revisión estuvo enfocada más en la educación superior pero yo creo que es importante tener en cuenta las edades del público al cual va a estar dedicada a la estrategia podría ser que en cuanto a la educación superior aparte de las de los elementos de juego hay que darle un toque de seriedad también creo yo al aprendizaje no en cambio si estoy en otros niveles pues creo que tal vez es importante el aprendizaje pero tal vez podría dos de de juego y obviamente hay que ver los tiempos de interacción que van a van a tener según la edad los menores creo que tendrán que estar sometidos a un proceso de interacción un poquito menor digamos en el tiempo y tal vez con los de educación superior se pueda se pueda trabajar un poquito más de tiempo pero ya ya las futuras experiencias o estudios pues dará una contestación adecuada a esa inquietud que me parece es importante para un tema ¿no? Sí o sea porque al final la edad es importante puede ser que estemos promoviendo el uso de la gamificación y pues para ciertas edades no sea tan conveniente ¿no? sobre todo pensando en el proceso de enseñanza aprendizaje por acá Ana nos dice que dado que no escuchó ¿no? en la metodología o parte de ella pregunta si usó algún método específico para la revisión de la literatura y bueno ella pregunta sobre por ejemplo o más bien nos pone un ejemplo como el prisma no sé si tenga conocimiento sobre ello y bueno cuéntenos bueno básicamente la metodología se centró en buscar artículos que hablen de la gamificación en dos bases de datos que es luego science y scopus obviamente se emplearon algunos motores de búsqueda y luego algunos elementos de inclusión y exclusión para los que no iban a ayudarnos en la contestación de las preguntas y volvamos con 21 entonces una revisión sistemática básicamente típica para un trabajo de revisión biográfica específico puede darle un nombre no no es como tal entonces bueno pues tanto si quiere o nos hace ver que hay algunos métodos creo que sería valioso recuperar también nos nos cuenta Montenegro o más bien nos pregunta se puede hacer aspectos gamificados en módulos se puede usar la gamificación en la plataforma móvil bueno de hecho estamos probando les cuento que estamos probando en este en este semestre una ola virtual como les decía obviamente bajo una y estamos implementando algunas herramientas que tenemos a disposición de hecho yo veo que va bien nos está yendo bien en el en el curso pero obviamente tenemos algunos resultados para para corroborar si efectivamente va a funcionar pero justamente estamos trabajando en esto en gamificar las aulas o los módulos o las virtuales eso espero en otro encuentro los resultados que tengamos pero yo creo que estoy convencido que vamos positivos se puede claro y desde ahí o sea conoce espacios donde ya se use o los resultados que tengan al usarla en módulo no no le escuché si le preguntaba que pensando en que ustedes están como en este modo piloto si ya han identificado evidencia o espacios donde si se use y como si hay si tiene algún conocimiento sobre cómo cómo está funcionando o cómo sucede bueno en cuanto al uso por parte de los estudiantes ellos están veo que están muy interesados resultados todavía no tenemos pero están están muy interesados incluso nos han sorprendido ya que teníamos cierto tiempo planificado para algunas actividades para algunos retos pero ellos los han se han dedicado mucho digamos y han empleado mucho tiempo autónomo y los han resuelto en un tiempo más corto de lo que teníamos previsto están muy interesados están interactuando bastante con los con los docentes yo creo que va a ir bien yo creo que vamos a tener excelentes resultados pero bueno asegurar todavía por el momento no podría también nos pregunta la misma participante Mercedes dice qué aspectos de la actividad docente se facilitan con la gamificación pensando ahora en la figura del docente que no te escuché muy bien Jessica claro le repito la pregunta dice qué aspectos de la actividad docente se facilitan con la gamificación ahora como desde esta postura docente si no bueno una vez está planteado el recurso pues nos facilita digamos si está incorporado procesos de evaluación ya sea formativa incluso la sumativa entonces como objetivo nos ayuda mucho ya tener una evaluación y no haciendo la calificación típica revisando trabajo y calificando entonces en esta situación o en ese aspecto nos va a ayudar mucho en el tiempo y obviamente si ya lo tengo en una aula virtual es cuestión de ir activando cada una de las actividades entonces en ese sentido de preparar nuevamente tu aula colocar nuevamente recursos pues nos va a ahorrar muchísimo tiempo porque el curso estaría pues casi listo para para el siguiente semestre no para los alumnos que vendrán vendrán luego obviamente con los cambios que se tenga que hacer pero va a ahorrar mucho tiempo en el proceso de enseñanza del docente claro sí bueno también preguntan nos pregunta Marta ¿cuáles son esos elementos apropiados que se requieren para implementar el juego en el proceso de enseñanza aprendizaje como justamente usando la herramienta del juego parece que es una pregunta bastante final sí bueno los los elementos básicos que debe tener esta estrategia digamos debe haber ciertas recompensas sí que se le va dando al estudiante mientras va cumpliendo algunas actividades hay que tener en cuenta de recompensas que las que las dificultades vayan creciendo no presentar una actividad muy que tenga mucha dificultad al inicio porque tal vez cause un poco de de aburrimiento operación o que eso es lo que no lo que no deseamos entonces hay que ir creciendo la la dificultad poco a poco tratar de que no se den cuenta mucho que hay una una evaluación también bueno si se la quiere incorporar una evaluación transversal para que no estén preocupados de la nota y la nota y la nota creo que hay que darles tiene que tener el toque de los juegos pueden equivocarse pero pueden volver a hacer la actividad y pueden ir mejorando y mejorando su nota obviamente y mejorando sus conocimientos y el dominio de los mismos entonces yo creo que esto también es importante de que el estudiante se puede equivocar tantas veces como sea necesario pero recibe esta retroalimentación hasta lograr apoderarse del conocimiento y si es necesario desarrollar algunas destrezas básicamente eso hacer énfasis en que pueden como tener varios ensayos y errores y que no van a ser evaluados o mal evaluados por ello entonces pues justamente como esta dinámica del juego mismo lo que significa jugar algo y que implica necesariamente en un contexto como el que estamos presentando pues que haya un aprendizaje que es lo que al final una herramienta que podríamos usar también nos pregunta y creo que nos da tiempo para una pregunta más Yamilet nos pregunta ¿considera que existen desventajas en el uso de gamificación y cuáles serían? pues una pregunta que me parece que bueno también no sé si nos la hicieron en la ponencia anterior pero me gustaría saber desde su óptica cómo ha sido la experiencia con el uso de la gamificación bueno desventajas como vimos todo depende del diseño que plantea la estrategia pero según los estudios hay desventajas en el en el grupo como pudimos evidenciar vemos el impacto del trabajo en el grupo no es no es tan significativo si de pronto no va acompañada con 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 la pedagogía con un buen diseño creo que los resultados no van a ser tan alentadores si se tiene en cuenta esto y analizar el contexto en el que tengo que enseñar si es 100% virtual si es presencial entonces como les digo van a ir diseñando también pero de que hay hay evidencia de que no ha habido resultados digamos satisfactorios también la hay pero yo creo que más va en este en este aspecto que no se han tomado en cuenta algunas algunos elementos no claro pues tenemos algunas preguntas más varias sobre todo también comentarios que creo que podemos ir revisando en el en el grupo que ojalá pueda tener la oportunidad de también interactuar para que pues sigamos dialogando porque al final del día creo que retroalimentar estas prácticas ayudará que pues podamos reconocer tanto sus virtudes como como aquellas áreas de oportunidad y que podamos seguir usándolas entonces pues Rosalinda comparte esta idea y nos dice que el docente pues también la importancia de que disfrute las tareas pensando en esta misma lógica y bueno pues agradecemos su presentación y damos turno a la siguiente a la siguiente comunicación muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.